de la semana pasada, para ser exactos, jueves y viernes, jueves 18, viernes 19 de mayo, a instancias de Naciones Unidas se dio en Nueva York una convocatoria, una cita mundial para hablar de gestión del riesgo y de una vez para hacerle seguimiento a lo que se conoce como el marco de CEDAI, que fue adoptado en el año 2015 y fue firmado por 187 países, que tiene que ver precisamente con gestión del riesgo, allí estuvo una presencia colombiana, una antioqueña, además única, fue el único representante del país en esa reunión, y les estoy hablando de Antioquia presente, y estuvo el director ejecutivo, Nicolás Ordóñez, quien a esta hora nos atiende y nos visita en el consejo de redacción, director, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Tife, muchas gracias por invitarme, como siempre, a Antioquia, mi casa, siempre han estado presentes, desde hace 40 años, acompañándonos, antes en el tema de desastres, de acompañar a las familias, y hoy también, qué rico que nos acompañen en esta mirada de cómo podemos llegar también desde antes de que ocurran los desastres, a reducir riesgos, para salvar vidas, para reducir pérdidas económicas, y para acompañar a las familias, entonces, gracias por invitarnos. Bienvenido siempre, y es que Antioquia presente hace parte del corazón, es de esas organizaciones, de esas instituciones que llevamos en el alma y en el corazón por ese trabajo de acompañamiento a los damnificados, y ahora, en esta visión de gestión del riesgo, de prevenir y de anticipar, precisamente, y miren lo importante que ocurrió allá en Naciones Unidas, conclusiones de ese encuentro, pero también una curiosidad, ¿fue Antioquia presente la única organización colombiana que estuvo invitada? Sí, yo creo que en Colombia, nosotros tomamos una decisión hace un par de años, y era, o nos concentramos solo en seguir llegando después de que ocurran los desastres, o empezamos a cuestionarnos cómo llegar desde antes, para trabajar en temas de prevención, que eso es muy bonito, pues la prevención también es todo, desde si me muevo en bici o no, si compro una camisa que contamina más, si hago minería o no, entonces, todo es prevención, entonces, hace dos años empezamos a construir capacidades para llegar antes, y eso nos ha permitido pertenecer hoy a redes, las más importantes del mundo, como a RISE, que fue la que nos permitió estar en este espacio, a RISE es la red del sector privado que está pensando en reducción de riesgos de desastres, y estuvimos allá como una organización de Colombia, esto fue muy valioso, de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica asistió Brasil y Colombia, y fuimos una voz muy relevante, de hecho, nos estaban citando mucho, que llevamos una frase que era, arriesguemos todo por la resiliencia, arriesguemos todo por la reducción del riesgo de desastres para que podamos salvar muchas vidas, el marco es 15 años, 2015-2030, Sendai, y lo que nos dimos cuenta es, vamos bien en muertes, menos muertes, un poco más de gobernanza en el nacional, pero vamos mal en cantidad afectados, entonces, estuvimos allá, tuvimos una voz, muchas gracias, y tenemos mucho para aportar, son 40 años de trabajo, 40 años entendiendo por qué pasan los desastres, y la idea es que podamos llevar ese conocimiento, no sólo a Antioquia, que siempre hemos llegado a todo el país, sino que podamos ser una voz para todo el país, al gobierno nacional, departamental, locales, y para el mundo, de cómo reducir el riesgo de desastres, para que menos personas mueran, menos sean afectadas, y tengamos menos perdidas. Director, y con ese encuentro, ¿qué podemos aprender?, pues obviamente es muchísimo, pero de su análisis, ¿qué rescataría de lo que podemos aprender, de lo que se está haciendo en otros países?, y usted ahorita mencionaba una frase que ustedes llevaron y que impactó, ¿qué más les impactó de lo que estamos haciendo acá en Colombia? Sí, yo creo que lo que más impacta es ese enfoque social y comunitario nuestro, esa capacidad de bajar las cosas de una manera muy sencilla a los territorios, ese creo que es de las grandes problemáticas que hay, los conceptos de la resiliencia, del cambio climático, de la regeneración incluso, que hablamos nosotros mucho de esto, son muy complejos, y si yo llevo con esos términos complejos a las comunidades, nadie me va a entender, entonces yo tengo que hacer de esto un ejercicio comunicacional sencillo, fácil y entendible para todas las personas, que un niño de cinco años pueda entender qué resiliencia, pero una persona también en Naciones Unidas pueda entenderlo, entonces una comunicación sencilla, fácil, que nos lleve a actuar ya, digamos que esto no da espera, hemos duplicado en los últimos años la cantidad de personas afectadas por desastres, hemos también duplicado el tema de muertos, que ya en los últimos años pone mostrando una tendencia diferente, pero se venía aumentando mucho la cantidad de personas afectadas, entonces tenemos que actuar muy rápido, tenemos que generar capacidades en los gobiernos locales, los gobiernos nacionales han avanzado, pero nos falta que esto baje a los territorios, a las alcaldías lejanas, para que sí podamos actuar rápidamente. Director, ¿y cómo intervenir? Uno de los retos principales, ahí veíamos unas imágenes que está relacionado con la forma en cómo ocupamos el territorio, sabemos que hay muchas de las construcciones que se hacen en zonas pues muy pegadas a los ríos, sin los márgenes debidos y estipulados para evitar los riesgos, y eso ha sido una de las principales factores que ha tenido esa gran cantidad de personas que se han visto afectadas en Colombia. Sí, yo creo que Colombia es un país que se ha desarrollado de espaldas a los océanos, ¿cierto? Nos fuimos para los Andes, hacia las montañas, pero en esas montañas buscábamos el agua y estar lo más cercano que pudiéramos al agua, ríos quebradas por la fertilidad del suelo, porque había peces que nos daban una fuente proteica, pero además por temas de salubridad, el tema de desechos que entran y salen por ríos y quebradas. Entonces nos hicimos tan cerca a los ríos, además se hicieron muchos de los asentamientos informales, hemos crecido de manera informal, entonces hoy tenemos una comunidad que está en riesgo. Y vi una variable que es la que nos está distorsionando todo, que es el cambio climático. Entonces hoy tenemos un cambio climático que Colombia no es el que lo genera, digamos que el aporte de nosotros en la huella de carbono es muy bajo, el 0.2%, pero sí nos llegan todos los impactos del cambio climático. Y eso se manifiesta mucho a través del agua. Entonces nosotros tenemos en los Andes un gran impacto, esa cantidad de agua en las montañas, su movimiento en masa, hace que tengamos muchas pérdidas. Y estamos muy cerca del agua. ríos, perdón, océanos, huracanes que ya no van a subir todos hacia la costa norteamericana, sino que ya están llegando hacia Guatemala y nos van a impactar muy fuerte en Providencia. Tenemos zonas inundables como la Mojana, tenemos los Amazonas, pero Amazonas, ni siquiera el problema es Amazonas, ¿saben cuál es el problema? La Orinoquía, que es la zona que es como la bisagra entre los Andes y Amazonas, ahí es donde estamos talando para aumentar la frontera ganadera. Entonces eso se viene corriendo hacia el Amazonas y ahí es donde tenemos que intervenir. Esa es la zona con más incendios forestales. Viene un fenómeno del niño que lo que va a hacer es que toda esa zona se va a incendiar mucho más y va a empezar a comerse el Amazonas. ¿Qué genera eso? Más calentamiento global que después se nos viene en agua hacia nuestras montañas y eso va a matar a muchas más personas. Entonces tenemos que entender cada territorio y a partir de ese entendimiento, esa comprensión, generar transformaciones que sean fáciles de tener para las comunidades, que vuelvan a entender la relación con lo que está vivo. Entonces no solo es pensar en el riesgo, sino que tenemos que restablecer la relación que tenemos con lo vivo, entiéndase lo vivo, los ríos, los ecosistemas y eso. Entonces, si yo no tengo en cuenta que ese río va a crecer y que me puede matar, pues yo me voy a seguir asentando donde me dé la gana. Tenemos que empezar a entender cuál es la relación de los seres humanos con lo vivo. Esta es la nueva visión de Antioquia presente. Recuerden ustedes que Antioquia, como su nombre lo dice, siempre ha estado presente, amables salientes, lamentablemente en las grandes catástrofes de este país. Antioquia presente estuvo en el territorio de Armenia, en la reconstrucción. Antioquia presente estuvo en Mocoa, Antioquia presente estuvo hace poquito en el tema de San Andrés. ¿Siguen ustedes también en esa línea? En Haití para tocar un tema internacional. Claro, claro, y más todos los temas que hemos tenido al interior de Antioquia. ¿Ustedes siguen también con esos temas? ¿Siguen, me he comentado, sé que siguen en las construcciones de lo de Mocoa, siguen también en el tema de San Andrés, ayudando a la reconstrucción de lo que es ese huracán que precisamente pasó, pero también viene un post de advertencia y de riesgo? Así es. Entonces, mensajes claros. Claro. Antioquia presente sigue y seguirá atendiendo, como lo ha hecho durante 40 años, los desastres, acompañando a las comunidades en el restablecimiento de condiciones. Lo seguiremos haciendo, así nacimos, así crecimos, así nos consolidamos y eso seguiremos haciendo. Pero no solo queremos pensar en el desastre después, queremos pensar cómo prevenirlo. Esa es la gran innovación que tenemos. La gran apuesta. La gran apuesta. Y estos somos casi que únicos como entidad que no es gubernamental que le está apostando, ¿cierto? Entonces, gobierno nacional, usted lo escucha hablar de conocimiento y reducción de riesgo de desastres, pero ¿qué empresa, qué fundación está pensando en cómo reducir el riesgo de desastres? Y esto implica invertir recursos, invertir capacidades, crear modelos de negocio, hacer esto una necesidad. Lo que veíamos en Naciones Unidas es que no hay productos. Había un señor, nosotros nos invitaban a participar en una mesa de liderazgo sobre inversiones. Y decía un señor, tengo tres trillones de dólares para invertir en inversiones resilientes. Y decía, no hay oferta de inversiones resilientes. Hay propuestas. Si ustedes las construyen, tengo la plata lista. Se le dio cuenta conmigo. Esa relación es la que tenemos que fortalecer porque... Ese fue otro mensaje muy poderoso. Y es, si no tenemos el riesgo como la base para el desarrollo, no habrá desarrollo sostenible. Entonces, Sendai es una agenda paralela a los Odecesis. Y el secretario de... ¿De la ONU? Sí, pero el que maneja la Asamblea General, que maneja, pues, articula todas estas agendas, decía, si el riesgo no es la base para el desarrollo, no será sostenible. Entonces, ese es el mensaje que van a empezar a implementar y es el riesgo como esa base, como ese pilar para cualquier inversión, para cualquier construcción, para cualquier proceso social y comunitario. Si no lo tenemos en cuenta, lo que vamos a ver es más muerte, más pérdidas y más afectaciones.